¡Suscríbete! Que debiera tener para la situación en la que está Cuando el cuidado de un padre separa una familia Alguien debe intervenir y buscar el bien de todos Muy buenas tardes, ahora la sesión Doña Jimena y Doña Jessica Bienvenidas ambas Bienvenida ¿Cuál es su caso? Mire, buenas tardes, señorita Carmen Yo vengo a que usted me ayude a solucionar el problema con mi papá Porque lo tenemos con demencia senil Y no nos podemos poner de acuerdo entre nosotras ¿Ponerse de acuerdo para qué? Para solucionar esto de los turnos Yo busqué internado y ellas están como en desacuerdo Están como con sentimientos encontrados ¿Qué edad tiene su papá? 93 O sea, 93 años el papá y con una demencia avanzada, total ¿En qué grado está él? ¿Sabes? Dos grados, demencia ya última Se vera Olvidó hasta a mi papá, o sea a mi hermano ¿Y cuántos hijos son? Somos cinco hijos Y dijo que estaban en sistema de turnos ¿Cómo se fue eso? Nos demandaron Nos demandó primero el blog donde vivió mi papá ¿Los vecinos? Los vecinos Ya Empezamos a ver que Alicia, que era mi madrastra Empezó con la demencia senil Mi papá le ponía cucharas aquí como endemoniado Como que estaba endemoniada la persona Siendo que estaba con demencia, él no sabía, no tenía idea Y de ahí llegamos a la conclusión de que teníamos que estar ahí para apoyarlo ¿Y ahí se organizaron entre estos cinco hijos? Ahí el cojado nos dijo que teníamos que hacer turnos Internaron a mi madrastra Y mi madrastra después de dos años murió en el internado donde la pusieron Porque los hermanos nos quisieron hacer cargo de ella Y nosotros como hijas legales no podíamos hacernos cargo de los dos Así que la internaron a ella Y nosotros tuvimos que hacernos cargo de nuestro papá ¿Y cómo entablaron este sistema de turnos? ¿Cómo funciona este sistema? ¿Cómo funciona? ¿Qué? El sistema de turnos que hicieron Lo hizo el cojado Ya, pero ¿cómo es? ¿Una semana, una semana? ¿Dos semanas, tres semanas? ¿Cómo es? Jessica, tú di Buenas tardes, Carmen Gloria Los turnos son de primera Cuando ella le contó de que nos habían demandado Por ser los turnos eran Ella con María y Cristina tenían que ir a cuidar a los dos Mientras que todavía no pasaba a mayores de que internaran a la señora Porque nosotros no nos podíamos hacer cargo de los dos ¿Esto fue hace cuánto tiempo? En el 2019, 2020 ¿Cómo que se llama? Quedamos así Pero ellas no cumplían No cumplían los turnos Por ser ella, le tocaba el martes El día con la hermana Cristina Pero ella no apareció La Alicia se estaba muriendo La madrastra de nosotros tenía diabetes Estaba descompensada Estaba deshidratada Sin comer Nosotros, yo con mi hermana María Angélica Tuvimos que ir a cubrirle el turno a ellas A María y Cristina y a Jimena O sea, el sistema de turnos al principio no les funcionó No funcionaba Porque estábamos en esa época con la pandemia Había que pedir permiso No les funcionaba ¿Y después lograron hacerlo funcionar? ¿Ah? ¿Lograron hacerlo funcionar? Sí, pero es que no todas querían cumplir Nadie quería cumplir Nadie quería ir a cuidarlo Nadie quería ¿Y hoy cuál es el problema? ¿No está funcionando ese sistema tampoco? Sí, de repente tampoco Porque ella tampoco Fue un día sábado Y yo preocupada en la casa Mirando cámaras ¿Lo que pasó? Porque mi papá se cayó Se cayó, se quebró la clavuca La tiene todo el huesito Subió barrio Entonces yo me preocupo Porque estoy Yo la que llevo Llevo toda La mayoría con mi hermana Angélica Hicimos todo lo que está ahí Lo que le mostró ella Todo lo hicimos nosotros Yo y María Angélica Buscando de que estuviera Sus controles al día Buscándole El psiquiatra El psicólogo Y el caballero vive solo Sí, vive solo Una de las hermanas Vivía con él ¿Y en este sistema de turnos Cubren la noche también O en la noche quedas solo? Tenemos que quedarnos Por culpa de mi hermana Que ella fue la que Tenía que quedarse Por juzgado Ella tenía que quedarse Ella misma dijo en la audiencia Que ella se iba a ir a vivir Con el papá Ella dijo Yo me hago cargo de mi papá Levantó la mano Dijo Yo me hago cargo de mi papá Y ya no lo hace Y no lo hace Ya no lo hace Ya se fue Es que la sacaron La tratamos de sacar Y entonces no parece lógico Lo que está pidiendo la señora Que se reorganicen O que busquen algún sistema Ella quiere ir Yo tengo sentimientos encontrados Porque a pesar de todo En mi papá Tengo sentimientos encontrados Que lo vayan a tirar A un hogar ¿Pero por qué habla De tirarlo en un hogar? Es que yo sé Que no lo van a ir a ver Porque ella dijo Yo sé que lo voy a ir a ver Pero si no lo van a ir a ver Incluso Si no lo van a ir a ver Si eso fuera Efectivamente Lo que va a suceder Mejor entonces Que esté en un lugar Donde lo cuiden Y no que esté Abandonado En su propio departamento Si no, si lo sé Si lo sé Si entonces lo tengo claro Porque hablamos A ella va a pedir A nuestra psicóloga Que se sume a la conversación En Chile existe Un prejuicio enorme Con los hogares de estadía O de larga estadía Para los adultos mayores Yo creo que hay Tiene que ver mucho Pamela Con este tema de Como dice la señora Los fueron a votarse No es así Estamos hablando De personas que necesitan Cuidados específicos Especiales Donde no siempre La familia puede Otorgárselo O está capacitada Para otorgárselo Tiene mucho que ver Con nuestra historia También Antiguamente Efectivamente Los hogares de ancianos Los psiquiátricos Eran lugares En donde la gente Sentía que iban Como a abandonar Y a despegarse De sus seres queridos Sin embargo Hoy en día Hemos avanzado Estamos hablando De lugares En donde Muchas veces Tienen los cuidados Que requieren Cuidados especializados Y se genera Un ambiente En donde ellos Pueden estar De una manera Más estable Y mejor Tanto para ellos Como para la familia También No siempre es algo negativo No siempre es algo negativo Ya no es este régimen Encerrado Que uno se imaginaba Que tiene una hora Para irlo a ver Por lo general Hoy en día Son de puertas abiertas La gran mayoría No todos por supuesto Pero si permiten Constantemente Que el contacto Entre la familia Y la persona que está ahí Se mantenga Y eso depende De la familia Y obviamente La situación Va a definir Va a depender Mucho de las características De la persona De en qué condiciones Esté Y creo que tú fuiste Junto a Nicolás Gutiérrez A conocer a este caballero Veamos cómo le fue Ya Hasta la comuna de Ñuñoa Llegamos Para conocer La realidad De una familia De cinco hermanos Y su padre Que ha generado Todo un problema Venimos con Pamela Lagos A conocer Un poco más Acerca de esta historia Venimos a conocer A don Jorge Nos dicen que Él está muy enfermo Así que no puede ir Entonces venimos nosotros Hasta acá A ver cómo está Y cómo podemos ayudar Veamos todos los detalles En la siguiente nota De Carmen Gloria A tu servicio Jimena Gracias por conversar Con nosotros Hoy día vinimos Hasta la casa De su padre Para conocer Un poquito más De cerca Esta historia Y particularmente La historia de ustedes Que no está Todo bien La relación con sus hermanas ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno Estamos Estresadas todas Por esta situación De mi papá Ya por eso Yo había tomado Una determinación De internarlo Pero estamos En desacuerdo Con mi hermana Así que no podemos No sé qué hacer Por eso llamé a la tele Para ver Que la abogada Carmen Gloria Me dé una solución Es complicado Porque Mi papá Yo lo siento Que es un adulto mayor Y mi hermana Quieren Quieren Internarlo Yo no quisiera Pero Las cosas Tienen que ser así Porque ya estamos Todas estresadas A mí me dio Una alergia Horrible en el cuerpo El estrés De estar viniendo Todos los Los martes Los miércoles Los jueves Que me toca a mí Estar sin dormir Porque yo no duermo Y esto ha provocado Muchos roces Entre ustedes Sí Sí Muchos Han tenido reuniones Los cinco Sí ¿Y qué se dicen? ¿Cómo se están llevando? Mal, mal Súper mal Súper mal Porque no No hay acuerdo Entre nosotros No Peleas por la plata Peleas por los cuidados ¿Qué? ¿Por qué dejan sucio? ¿Qué? ¿Por qué dejan limpio? ¿Qué? ¿Una llega más tarde? Yo por lo menos No puedo Venir A las diez de la mañana Estar aquí A las diez de la mañana Si me levanto Todos los días A las cinco de la mañana Y llego a las ocho De la noche A mi casa De lunes a viernes Entonces ese es mi problema De venir Al día sábado Y domingo A estar aquí Hay muchos problemas Entre nuestra hermana Desconfianza Con la plata En todo ¿Es por eso mismo? Como que llegó un límite Y que hoy día Están pensando En esa opción De mandarlo A un asilo ¿Usted no está de acuerdo? No No estoy de acuerdo Pero Yo no soy sola Yo no me puedo A hacer cargo sola De mi papá tampoco No tengo los medios Yo quisiera trabajar También y no puedo Porque también Pienso en mi papá Que si yo trabajo Si yo busco pega ¿Quién lo va a cuidar? Otra de sus hermanos La que vivía aquí antes También hoy día Como que se está desligando Un poco Dice No viene más Sí, eso Eso ¿Qué pasa con ella? No quiere No quiere venir más También por lo mismo Por las peleas Que tenemos entre nosotras Por el cargo Que le significa Esta cuestión Psicológicamente Estamos todas mal Por lo mismo ¿Se siente que le ha afectado También a las personas? Sí Aparte del cansancio Por supuesto Sí Todo eso afecta Yo sé que mi papá No fue un buen papá No nos dio estudios Ni nada Porque casi ninguna Teníamos estudios Mi hermana estudió de noche Yo quise sacar mi estudio No pude Porque tenía Mis dos niños chicos No pude ¿Y usted hoy día Viviendo lo que está viviendo ¿En quién se apoya? En mi pareja Mis hijos De repente Contándole las cosas Pero no pidiéndole Monetariamente Que me ayuden O que me ayuden A cuidarlos Antes de que sucediera Todo esto ¿Cómo era la relación Con su hermano? Nos visitamos Nos visitamos A lo lejos Pero no tan seguido Pero hoy día Todo esto Ha generado un quiebre Un quiebre Sí Mucho ¿Qué pasaría Del momento Que su padre Deciden internarlo? ¿Qué pasa De ahí en adelante? ¿Qué era usted? Que se va A quebrar la relación No nos vamos a ver más ¿Usted siente que Hoy día No quisiera llevar A su papá A un asilo Porque Una cosa De que su papá Sí De que Se vaya a morir Igual como se murió Su señora Que se murió En el hogar Estola Entonces Yo sé que Si lo internan Nadie lo va a ir a ver ¿Usted cree que ahí Se termina la relación? Sí Con mi hermano Sí ¿Y su relación Con sus hermanos también? ¿Se quebraría? Sí Yo creo que sí Ya va Me venimos Saliendo de la casa ¿Cómo lo viste Tú La situación? Don Jorge Está Tremendamente complicado Sí Está muy Muy enfermo Y el problema Y el problema es que No está recibiendo Los cuidados Que requiere No porque no quieran dárselo Porque las hijas Y el hijo No están en condiciones Ya de hacerse más cargo Con el nivel de estrés Que esto conlleva Y con la especialización Que requiere Finalmente ahí hay un tema Del cuidador De los cuidadores Y todo lo que ellos conllevan Ha generado una crisis Entre ellas Una crisis Y hay mucho más detrás En este caso Que hay que verlo Con Carmen Gloria En el estudio Lo seguimos viendo allá Veámoslo allá Gracias Ya No está bien el caballero No No está recibiendo Los cuidados Que debiera tener Para la situación En la que está Y hay que Y ahí hay que ir Un poquitito más atrás En la historia Y así que lo contó Un poco Pero él no fue Un papá presente Con ellas Eso es un dato Importantísimo Que hemos aprendido Aquí a lo largo De la experiencia De los años Cada vez que hay Una persona Un padre Una madre Que no tuvo Una relación cercana Con sus hijos Se logra imposible Lograr estos acuerdos De cuidado De responsabilidades Porque falta Será su afectión Falta la reciprocidad Que oye Que esto de De saber que alguien Que me cuidó a mí Que con quien tengo Un lazo Con quien tengo Un vínculo Yo me hago cargo Desde el amor Desde la contención Desde la compasión Sí Eso acá no estuvo Ustedes crecieron Bien solitas O no Sí Con mi mamá Mi mamá Por ser porque Él nos dejaba Plata en la casa O si le iba a tirar Dos mil pesos Para que comiéramos Mi mamá iba A donde la tía Pedirle Que comer Para darnos a nosotros Nunca nos compró Zapatos Decía que nosotros Nosotros lo hacíamos Tira con chile Era mentira Porque tenía muchas mujeres Nosotros tenemos Carleta de hermanos Por fuera Y aún así Tiene sentimientos Encontrados Ya volvemos con car... Nosotros tenemos Carleta de hermanos Por fuera Y aún así Tiene sentimientos Encontrados Yo le digo Yo le digo Que ella estaría bien Yo ya lo perdoné Estaría mejor De su cabecita Podría trabajar Si internamos A mi papá En un lugar Donde lo tenga Tenga médico Cuidados como corresponde Sí, pero Jimena Donde hay este desapego Esta falta de vida En común Con estos progenitores Y hay hijos que dicen Yo no quiero saber nada No es problema mío Y a veces uno llega a entender Y a comprender Esa actitud Porque claro ¿Por qué me voy a hacer cargo De alguien Que ni siquiera conozco? No sé ni quién es Ahora este vínculo Se ha construido Gracias a una jueza Que no fui yo Que hizo Otra jueza Que hizo un trabajo increíble Que hace Cuatro o cinco años Junta a estos cinco hermanos Les pide Hacer turnos Les da indicaciones De que tengan cuidado Y a Jessica La jueza nos dijo Que teníamos que tener cuidado Al darle la comida Y eso hacemos Y les da indicaciones Y esas indicaciones Duraron este tiempo Y esta Esta suerte de acuerdo Y de De equilibrio Que se generó Gracias a que insisto Ella de haber hecho Un trabajo increíble Y muy preocupado Se empezó a desarmar A medida que este señor Además se iba Deteriorando Se está enfermando Cada vez más Y los cuidadores también Acá han llegado A problemas Jessica puso una cámara Para ver A qué hora llegaban Sus hermanas No están pudiendo Hacer su vida Son tres días Por lo menos Tres de ustedes Pasan tres días O dos días Y noches Y se van turnando Entonces aparecen Estos roces entre ellos Y hay que entender Que además Muchos de ellos Tienen sentimientos Encontrados Que están haciendo esto Porque hay una orden judicial Porque están cumpliendo Con lo que se les indicó Jimena me decía La jueza nos dijo Y lo vamos a hacer Pero ella también Tiene esa sensación De De pena De rabia a veces Y a veces le cuesta también ¿No es así Jimena? Sí Porque también tengo Sentimientos de encontrados Con él también Porque también me da pena De repente Un día sábado No fui como dice ella Y no fui porque yo había Encontrado un internado Para internarlo Y fui con mi hermana Y no le gustó No le gustó El internado Donde yo lo iba a poner Y costaba 500 mil pesos Era más barato Que el otro Que encontré ahora Entonces Espérate Déjame Déjame terminar Y en ese minuto Cuando encontré eso Ellas no quisieron Entonces yo le dije Ya Yo no voy a poner una cuestión más Y me voy Y no voy a ir más Y háganse cargo Ustedes Porque yo quiero descansar Quiero descansar Y el tema además Es que don Jorge No está recibiendo Los cuidados Carmen Gloria Porque como estos hermanos Se ha ido quebrando La relación Ya no se comunican bien Discuten entre ellos No está recibiendo Sus medicación No está con control Hace más de dos meses Que no han ido De domiciliaria a ver Van mañana Me acaba de llamar Mi hermana Que mañana van Ya pero No han ido No están al día Los controles Sí porque ellos Tienen que ir a Controlarlo a la casa Son anuales No son mensuales Y no está No está medicado No sé si servirá Un control anual Con este nivel de deterioro Eso es lo que dijo La va a preguntar El experto Tenemos El honor de tener La colaboración En la solución De este caso también Del doctor Pablo Gallardo Geriatra de clínica Santa María Que le voy a pedir Que ingrese Que ahí junto a Pamela Y así tenemos un equipo Mini multidisciplinario Para analizar este caso Lo cual es un lujo En la televisión pública Muchísimas gracias doctor Muchas gracias por la invitación Es un tema Que yo creo que Tiene una complejidad Que desgraciadamente En nuestro país Y en el mundo Es bastante frecuente Y en Chile Va a ser cada vez más frecuente Sin duda Hoy día la expectativa de vida Supera los 80 años Exacto Y Cuando nosotros nacemos Partimos al revés De lo que le pasa al papá Los niños Nacen indefenso Lo único que saben Es poder succionar Comer Y a medida que van progresando Van adquiriendo habilidades De la vida Y los van haciendo independientes En el caso del papá Está ocurriendo Exactamente lo contrario Que es lo que pasa Con las enfermedades De tipo degenerativas Como es la demencia Un inciso Estamos acostumbrados A decir demencia senil Y desgraciadamente no existe Es un acto Que es muy común De decirlo Pero La palabra correcta Es demencia Y después le ponemos El apellido Que es tipo Alzheimer O demencia vascular O de Huntington O demencia por cuerpos de levi Existen muchos tipos Pero también yo creo Que es importante En este espacio Comentarles que Existen nomenclaturas Que nos ayudan También a identificar Qué le está pasando Y con qué velocidad Va a ir progresando La enfermedad ¿De acuerdo? Lo más importante En este punto Es que el papá Ya está en la cama Lo que estoy entendiendo Y ya necesita Muchos cuidados Independiente del tipo De demencia Que haya adquirido Está probablemente En las etapas Más terminales Porque tiene que ver Con el punto Que estábamos planteando Al principio Cuando nacemos Nos vamos haciendo independientes Y lo último Que lógicamente Pasa al contrario Es cuando ya Nos cuesta comer Y es la última etapa Y él está Aparentemente En esa etapa En esa etapa Entonces Aquí la reflexión Respecto a la parte técnica Que es la que me compete A mí poder aportar Es que Tienen que comprender También que el papá Muy probablemente Este viviendo Su última etapa Y en esa última etapa Requiere también Alto grado de expertise Y experiencia En cómo aprender Y atender esa etapa Y dedicación 24-7 Y dedicación exclusiva Muchas veces Todos los que estamos acá Tenemos el apego El amor El cariño Lo que están hablando Pero muchas veces No tenemos la experiencia En el conocimiento Para poder hacerlo Eso es lo que le digo Y desempeñarlo El amor Es una parte central De esto Pero la otra parte Es cuánto sé yo Para poder hacerlo De la mejor forma O sea Pensando Y poniendo el foco En él A veces lo mejor No sé En este caso Pero a veces La mejor decisión La que más favorece A la persona Es ponerlo En manos especializadas Sin duda Yo creo que Aquí nadie Pone en telejuicio Probablemente Que haya cariño Independiente De las condiciones Porque les dio la vida Y ahí ya hay un principio Elemental Pero ese principio También Para poder hacerlo De buena forma Requiere cuidado Como están diciendo acá Especiales Distintos Diferentes Porque sabemos Que va a llegar A una etapa Donde ese apremio Por querer hacerlo De la mejor forma Desgraciadamente No cuentan No tienen Porque no tienen Por qué saberlo Y en ese aspecto Creo que es mucho más central Poder dar ese apoyo Brindar esa parte Final de la vida Con personas Que puedan sin duda Realizarlo De buena forma Yo siempre cometo Infidencias Y sumo Mi propia experiencia De vida Cuando estoy hablando De esto Porque finalmente Las vidas de todos Se parecen Y les pregunto A ambos Tratando de compartir Con ustedes Mi madre En su Período terminal Tuvimos una discusión Parecida Y ella Que es una mujer Muy sabia Me dijo Ojo Tú no quieres Que yo me vaya A la clínica Y que esté allá Y que me ceden Porque estás pensando En ti No en mí Yo voy a estar Mejor cuidada Mejor sedada Mejor atendida Allá que acá Y es algo Que a un claro A uno como familiar Como hijo Como no protagonista De esta historia Como que cuesta Ese desapego Soltarlo Pero finalmente Ojo con eso Que me imagino Que debe ser Una disyuntiva Bastante común A ustedes Que les toca Atender pacientes A veces uno lo hace Porque uno está pensando En uno Yo no quiero Que esté allá Yo no quiero sentir Que lo fui a votar Como hizo usted Pero no siempre Es lo mejor para ellos Sin duda Yo creo que La reflexión De este punto Que es que Una de las cosas Que también hay que Ponerlo en la mesa Es que el papá En algún momento Va a dejar de estar Pero ustedes Van a seguir estando Y en ese aspecto También tienen que Conciliar Todo lo que está pasando La vida La vida es lo que nos enseña Que termina Y en ese terminar Ustedes están aportando En ese fin De la vida Del papá Desgraciadamente Está con una enfermedad Sin haberlo visto Presencialmente Pero por el relato Que cuentan Está probablemente En sus últimas etapas Y una enfermedad Que además Irreversible O sea Esto no va a mejorar Como lo explica el doctor Si él me dice En caso se va a mejorar Yo le digo Papá Te está esperando Al diosito ahí arriba Tenés que pedirle perdón Y entregarte Porque dice Que lo han venido A buscar varias veces Y él no se quiere Y lo echa Porque ella está viendo Gente muerta Ve que viene El diablo también A buscarlo Que se están peleando El diablo con el dios Para llevarse Para llevarme ¿Él le dice eso? Sí Bueno es parte De la demencia Sin duda Sin duda Así que Bueno En ese aspecto Contribuir con que La parte De apoyo médico La parte De los cuidados Las personas Que están En esta etapa Que permanecen Mucho tiempo En la cama Empiezan a aparecer Heridas en la piel ¿No es cierto? Que se conocen Como escaras Úlceras por presión Empiezan a haber Dificultades Para tragar Las personas Empiezan a toser mucho Hay que saber Posicionarlos muy bien Qué cantidades Volúmenes de comida Se tienen que dar Para disminuir En cierta forma El riesgo Que ocurre En estos eventos Cambiar las consistencias De las comidas Mantener los ritmos Que nosotros Entendemos Que son los normales Que cuando sale el sol Uno se despierta Y cuando oscurece Uno se tiene que ir a dormir Las personas Que tienen pérdidas De memoria Esto se altera mucho Y hay que también Tener conocimiento Y paciencia Para poder brindarle De memoria Y sin duda Y sin duda Se hace urgente Se hace urgente Efectivamente Lo que estamos hablando El poder contar Con estos controles De forma mucho más Periódica Está clarísimo Porque no podemos seguir Expandiendo esta discusión En el tiempo Ser especializado Y en este caso Yo entiendo Que hay muchas emociones Encontradas Y una mezcla De cómo cada uno De ustedes lo vive Porque la experiencia De cada uno Es súper personal Pero estamos hablando De que Los cuidados De fin de vida Requieren 24-7 Requieren especialización Él No puede seguir En este régimen De intercambio Por así decir Porque se cambian Los horarios Se cambian Las medidas No saben Que medicaciones Pueden ser un día O que si Usted me decía No sé si se la dio No se la dio Sí, pues eso Con mi hermana La Cristina Nosotros hicimos Un letrero Teníamos todos los nombres Y ella Sacó su nombre No quiso poner No sabíamos Si le había dado pastillas Porque ella Nos bloqueó Por teléfono Eso no puede seguir Pasando Nos bloqueó Entonces Yo no le podía decir Cristina Le diste los remedios Del dúo Para la próstata Le diste la quiatipina Le diste este otro remedio Que le dieron Harto remedio Yo creo que eso Lo puede seguir pasando Pamela hace clases En la universidad A los estudiantes De medicina Me imagino que También existe El respeto Por el derecho A un buen morir Eso se llama Compasión Detrás de las marcas De Nestlé Hay mucho más Porque Nestlé Es de todas las personas Que nos eligen Cada día Para alimentar Entregar cariño Y creer En un futuro mejor Nestlé Buena vida Agosto viene con muchos bonos confirmados Y la segunda fecha de pago Del bolsillo electrónico Para saber el detalle completo De fecha Y montos de pago Llama al 007 Y listo Mira 007 ¿Le puedo ayudar? Sí, hola ¿Sabes qué bonos hay en agosto? Hola Hay varios bonos activos Y uno de ellos Es el bolsillo electrónico Que ya inició el pago De su segunda cuota ¿Y puedes revisar Si corresponde recibirlo? Por supuesto Revisamos la información en línea Incluso buscamos Si tiene ayudas No cobradas disponibles ¡Excelente! Recuerde que en el 007 Estamos para responder A ver Imagino que También existe El respeto por el derecho A un buen morir Eso se llama compasión Compasión Es entender Y ponerme en el lugar del otro Y querer ayudarlo de verdad Desde lo que está viviendo el otro Cuando hay alguien Que está muy enfermo Que está sufriendo Que lo está pasando mal Esa persona Tiene que ser la prioridad Y por eso que Que todos estos Estos enojos Entre los hermanos Yo les pido Que miren con compasión A ese papá Él requiere Y merece Porque es una persona Porque Como dicen Le dio la vida O porque ustedes eligen Ser compasivos con él Entregarle Lo mejor que pueda Para este fin de vida En donde él pueda No sufrir Tener sus medicaciones Ser asistido Y tener Alguien especializado Que sepa Qué hacer En casos de emergencia No podemos Exigirles a ustedes Yo creo que está clara La decisión Una última cosa Llevar a alguien A un centro especializado No es dejarlo No es olvidarme Es asegurarme Que esté bien Y yo mantengo El vínculo Que yo lo va a necesitar Si ustedes eligen Mantener el vínculo Es lo mejor Que puede pasar Para él Y para ustedes Cuando yo dije Que lo iba a internar Ella dijo Yo no lo voy a ir a ver Yo no voy a cooperar No, la decisión es personal Esa decisión es personal La que quiera va La que quiere no va La va a arrastrar En su propia conciencia No tienen que dar Las justificaciones A nosotros Ni prometer Ni nada No me interesa Conocer las explicaciones Si usted quiere va Si usted quiere no va Si usted quiere no va Si usted quiere no va Que yo pusiera plata Yo me llevo Todo el peso Acabo de decir Es personal No necesito explicaciones Creo que lo has dicho todo Cada quien Elige Y se las ve Con su propia conciencia En este momento Así es Muchas gracias El caballero Tiene una pensión Según lo que nos informaron De 400 mil pesos Más el departamento Donde vive Si el caballero Se fuera a un hogar Ese departamento Se puede arrendar Por lo tanto Podrían hacer fácilmente Unos 600 700 mil pesos Mensuales ¿Es así? En donde está Ubicado el departamento Tiene el metro Como a 5 10 minutos Teñuño A Ya O sea Una buena ubicación De eso Usted se puede pedir Un mejor precio A lo mejor Sí Mejor Mientras más dinero Hacemos Más podemos ayudar Al caballero Soy yo la que llevo La plata De mi papá Soy yo la que tengo Todo el peso Porque ella va Bueno Si no la quiere llevar Puedo usarla a la señora Le dije Le dije que se diera cargo Dijo yo no puedo ¿Está de acuerdo En ese cargo Del dinero de su padre? Sí Para que tenga Para que tenga mejor manejo Para que tenga capacidad De decisión La decisión Óptima De acuerdo a lo que Hemos evaluado En terreno Viendo la situación De su padre Conversando con Nuestra psicóloga Y conversando Con el doctor Pablo Gallardo De la clínica Santa María Geriatra Especialista En el tema Es que su papá Está internado Tiene Los recursos económicos Para poder hacer Lo que son propios No tenemos que recurrir Ni pedirle a nadie Y la preocupación Número uno No es que tanta pena Siente usted Ni cuánto lo quieren Ni a quien le gusta Ni a quien no le gusta Supuestamente Estamos Todos los aquí presentes De acuerdo Que la preocupación Es que su padre Tenga Una última etapa De la vida Lo más favorable Para él Lo más tranquila Para él Lo mejor atendido En las mejores condiciones Y eso es En una internación ¿Está claro Lo que hay que hacer? Está claro Lo demás Es seguir dándole vueltas Sin ningún sentido Y como decía mi madre Si usted sigue dándole vueltas A esto Es porque están pensando En ustedes Y no en él Y yo con esto Cierro Tenemos un compromiso Y es promover la lectura Gracias a la alianza Con la cámara chilena Del libro Deben escanear El código QR Que aparece En pantalla Seguir las instrucciones Y ya están participando ¿Cuáles son los libros Que sorteamos este mes? Ron Antonio Nos cuenta Ustedes saben que cuando estoy En el café literario Parque Bustamante Providencia Es porque tengo Nuevas historias Que contarles Además Aprovecho de agradecer Por este hermoso Espacio Y es que gracias A nuestra alianza Junto a la cámara chilena Del libro Ya tengo en mi poder El gigante egoísta De Oscar Wilde Este clásico Lo narra la historia De un grupo de niños Que decide ir a jugar Al amplio jardín De un gigante Pero él Un ser solitario Y egoísta Decide levantar Un muro tan alto Que los pequeños No pueden saltarlo Para jugar en su patio Lo que el gigante No sabía Es que desde el momento En que su muro Prohibiera la entrada De los niños La primavera Tampoco llegaría A su jardín Sin duda Este cuento imperdible Nos recuerda Que hay clásicos Que merecen ser leídos Una y otra vez Tal como es el caso De Las historias Que no se cuentan Relatos de amores reales Y vidas reales Una de las directoras De la cámara chilena Del libro Danila Díaz Nos cuenta De qué trata Utilizando un lenguaje directo Y ágil Cecilia Álvarez de Araya Te llevará A descubrir Diferentes historias Que han sido inspiradas En la vida real Historias Que no se cuentan Y para finalizar Presentamos Viajar Lucibel Para el protagonista De esta novela Este álbum Se transformó En un objeto De primera necesidad Para conectar Con sus emociones Este disco Del emblemático Grupo Lucibel Apareció en la primavera De 1996 Pero ahora suena En el verano De 2001 En Puerto de Mejillones Al norte de Chile Donde Hugo Vivirá todo aquello Que se conoce Como novela de formación Los primeros amores Las primeras decepciones La soledad La alegría La vida tal como es ¿Quieres ser el dueño De una de estas fascinantes historias? Comenta esta nota En nuestro Instagram En Arroba Carmen Gloria TVN Y dinos Porque tú tienes que ser El ganador Nos vemos ahí Con levantar a mi nieto Para que nos baje los brazos Y que siga estudiando En la universidad El gran obstáculo hoy día Para seguir estudiando Su carrera Son los ingresos Y para que me la renueven Y tener donde vivir Porque si no tengo donde vivir acá No puedo seguir estudiando acá ¿Por qué la gente se iba? ¿Por qué mis padres se iban? Y la única persona Que se quedó Fue mi abuela Tener que pasar Hambre, frío Es que es súper fuerte Lo que acaba de pasar Soy Rosalía Sánchez Yo soy Brian Aguilera Tengo 60 años Yo tengo 21 años Somos de San Fernando Fui al programa De la señora Carmen Gloria Arroyo Para demandar a mi nieto Para que no bajara los brazos Y pudiese seguir estudiando Y demandar a su padre Por una pensión alimenticia Las vueltas de la vida Llevaron a la señora Rosalía A cuidar de su nieto Brian Antes de que él caminara Con un padre ausente Y una madre Con poca responsabilidad afectiva Las cosas se pusieron Cuesta arriba para ellos De hecho Brian ingresó a estudiar medicina Y debe pagar Su residencia universitaria Pero sin ingresos Y con su abuela enferma Su única alternativa Era exigir una pensión A su padre ¿Logrará obtener respuesta? Veamos ¿Qué pasó En el siguiente día después? Voy a demandar a mi nieto Para que nos baje los brazos Y que siga estudiando En la universidad Y la idea de esto Es que él demande a su papá Para que él pueda Seguir estudiando ¿Usted es la abuela materna? ¿Paterna? Materna ¿Abuela materna? Sí ¿Y vive con usted? ¿Está a cargo suyo? Sí O sea, no tengo los papeles de él Pero él toda la vida Ha vivido conmigo De antes de que empezara a caminar ¿Usted ha criado a este nieto? Sí ¿Es como su hijo? Con mi hijo Sí ¿Y por qué dejaría los estudios? Porque yo no puedo ¿Cuánto se llama cancelar? Las cosas que él necesita Porque él está estudiando Una carrera de medicina ¿Está estudiando medicina? Sí ¿Y en qué curso va? Yo entré por el programa Química de bachillerato Y ahora estoy haciendo El traspaso recién Y voy a entrar al segundo año Porque ya hice el primero este año Felicitaciones Muchas gracias Felicitaciones ¿Y dónde está estudiando? En la Universidad de Chile Ah, se ha sacado un tremendo puntaje Sí Hay arte de esfuerzo De dedicación ahí ¿Y alguien ayuda en esta crianza? ¿La mamá aparece? ¿El papá aparece? Ninguno lo no O sea, ahora ella le está pagando Una mensualidad Que empezó de 60 mil pesos Hasta 80 Ahora Sí, sinceramente Ese monto como que no es viable Con todo lo que yo tengo que hacer acá ¿Y esa es la razón por la que cree O por la que su abuela cree Que usted podría dejar de estudiar? Sí Porque yo en este momento Me veo como ir al límite Con las cosas que tengo Estábamos desesperados Y ya no podíamos Ya no había de dónde agarrarme Para poder ayudar a mi nieto Y pagar la deuda Del alojamiento Y todo lo que se venía Porque era para poder Que él viajara Pudiera alimentarse Porque él me reclamaba De que no tenía que comer Mi principal apoyo Es mi abuela Y ella también Tiene una situación muy difícil Ella tiene múltiples Enfermedades Y aún así sale a trabajar Y lo poco que gana Tiene que subsistir ella Y mantenerme a mí Entonces Muchas veces No le alcanza Y a mí tampoco Entonces ya estamos Como en un extremo En el que me alata Porque siento que a veces Puedo tener que rendirme Pero no quiero hacerlo Porque no tengo los medios Y no quiero que Como sobrecargarla O sea, el gran obstáculo Hoy día para seguir estudiando Su carrera Son los ingresos Sí, el gran obstáculo Para estudiar mi carrera Es decir, pero los ingresos Porque desde un principio Cuando hice la cuarta media Yo sabía que tenía que Hacer un premio universitario Pero nunca estuvieron Los ingresos para eso Y la verdad que mi sueño Era estudiar medicina Y era estudiar En una buena universidad Entonces para hacer eso Yo tenía que salir De mi ciudad E irme a Santiago Y allá yo tenía claro Que tenía que pagar arriendo Que tenía que comer Tenía que pagar pasaje Tenía que comprarme mis cosas Los materiales para la universidad Y todo eso Pero no estaban los ingresos Entonces fue un obstáculo Lo único que Con lo que yo pude Lograr llegar a eso Fue con las ganas Pero a veces No son suficientes Porque lo queramos o no El dinero es importante Para subsistir En las necesidades básicas ¿Esos gastos Que usted tiene que solventar El principal más alto Es el de vivienda? ¿De dónde viste? De hecho tengo una deuda Ya Yo cuando llegué acá Mi situación era un poco precaria Entonces tuve que empezar A buscar becas A buscar ayudas Y conseguí una beca Que es una residencia De estudiantes De la universidad Y yo tengo que pagar Un copago Y ese copago De hecho no es tan excesivo Pero igual En nuestra situación Cuando no lo tenemos Todo es una complicación Exacto ¿Cuánto es el copago? Son 80 mil pesos mensuales Y yo de hecho Debo todo el año Debo una deuda De aproximadamente 720 mil pesos Y esa deuda Y esa deuda La tengo que pagar ahora Si como tengo Un plazo mínimo Hasta como finales de enero Y para que me la renueven Y tener donde vivir Porque si no tengo Donde vivir acá No puedo seguir estudiando acá O sea Yo siempre como que He tratado de ser Un buen alumno Y una buena persona Porque si yo me faltó Mi figura paterna Y mi figura materna Siempre luché Como con un sentimiento De ser suficiente Entonces como de que ¿Por qué la gente se iba? ¿Por qué mis padres se iban? Y la única persona Que se quedó Fue mi abuela Y yo al día de hoy De verdad estoy Como muy agradecido Porque si no fuera por ella Yo no estaría acá Tanto en mi carrera Como en vida El hecho de que mi abuela Se haya quedado conmigo Fue importante Yo sé un momento No lo vi Pero cuando ya Creciendo y madurando Uno se va dando cuenta Y uno valora esas cosas Porque Sí, siempre me hicieron falta Mis papás Entonces Esa área siempre estuvo Pero no estuve Tan solo como yo creía Igual uno le cuesta Darse cuenta de eso Pero ahí estaba mi abuela Su abuela me contaba Que ya tiene una pensión De alimentos de su mamá Sí Pero es un monto Que realmente no me alcanza Sí, obvio que no le alcanza Pero ya por lo menos Hay un paso Hay un paso ¿Y de su papá? Nada Yo a él no lo conozco Nunca lo he visto No sé cómo es Me han contado cosas de él Pero es muy ambiguo en realidad ¿Y usted tampoco lo conoce? ¿No tiene idea de él? Yo lo conozco Pero cuando lo conocí En la extrema del flaco Pero no sé dónde está No sé dónde está viviendo Sabemos lo importante Que es para Brian Andar con el paradero De su padre Es por esto Que la producción En conjunto Con nuestro investigador privado Lograron ubicar a José Luis En la región del Maule Específicamente En la localidad de Teno Nuestro corresponsal Se dirigió al lugar Para poder conversar con él ¿Lo habrá encontrado? Recordemos Don José Luis Cuéntenos un poco Su historia con Brian Brian Yo que lo dejé ver De los seis meses ¿Seis meses de vida? Sí Ahí yo estuve en percance No lo pude ver Después yo me acerqué Con el tiempo a él Y no me permitieron Que yo me acercara No pusieron una orden De alejamiento Y que no me necesitaban Para nada Que incluso Que le iban a cambiar El apellido No sé si eso Lo habrán cambiado No sé A esta altura ¿Usted ha logrado Saber algo de él? ¿Por algún lado Se ha informado Que es la vida de Brian? No No porque Hablar con él Era pura pelea ¿Sabe que está estudiando En la universidad? Sí Eso lo tenía consciente Oye ¿Qué pasó En cuanto a La ayuda económica? ¿Qué pasó ahí? Exactamente Yo por eso Tomó Tomé distancia Porque igual Si me pusieron Una orden de alejamiento Y yo no podía Acercarme Era imposible Yo traté de buscarlo Pero no No se pudo Por lo mismo ¿Tiene algún recuerdo De él? ¿Se le viene A la mente? No, nada ¿Qué le parece a usted Que él lo esté buscando ahora? No sé Harto tarde ya Tarde porque Si hubiera necesitado antes Me hubiera buscado antes Porque el de los 18 años Ya depende de él Si hubiera querido buscarme Me hubiera buscado ahí A esa edad Y ahora ya tiene 21 No sé prácticamente ¿Qué es lo que pasa? Él está estudiando Comenzó a estudiar Ahora se le ha puesto complicado Lo económico ¿Usted cree que Podría apoyarlo también Dentro de sus posibilidades? En estos momentos Prácticamente soy sincero No podría Porque yo vivo mal Mal, mal, mal Vivo con mi suegro Vivo allí Tengo a mi hijo en el colegio Mi señora ¿Usted trabaja como temporero? Como temporero Yo que no tengo un contrato Muchos años No tiene imposición tampoco Nada, nada Nada de eso Por eso le digo Soy sincero en decírselo Si yo tuviera algo Lo ayudaría Encantado Pero lamentablemente No tengo ni al día de ir Por eso le digo Con eso le digo ¿Le gustaría ir al programa Y enfrentar esta situación? Yo nunca había visto a mi papá Yo no lo conocía No sabía cómo era No sabía cómo hablaba Pero en ese momento En que se mostró El reportaje De la investigación de él A mí me sorprendió Yo no sabía Que habían hecho eso A mí me tomó Muy de sorpresa Y yo pensaba Que era así como Superficial Pero después Cuando vi que apareció En la pantalla O sea Mis pensamientos eran como No llores No llores No llores No llores Porque Mi papá Son mi punto débil Yo sé que es súper fuerte Lo acaba de pasar Hay cosas que yo no sabía Y nunca él lo ha buscado tampoco Sí, no lo dudo Yo sí, yo ¿Qué cosas no sabía? Siempre decía Conocerlo y verlo Pero llegué a una edad A la que dije Como si él no quiere estar conmigo ¿Por qué Lo voy a obligar? Me llamó mucho la atención Que mencionara a su hijo De que él lo buscó jamás Nunca lo buscó Y te odiar a ti como hijo ¿No? Es eso Sí, o sea No sé No sé si será mi hermano De verdad Pero Me llamó mucho la atención Y fue muy fuerte escucharlo Porque Uno se pregunta Como por qué ¿Por qué no me quiso a mí? Como ¿Qué hice mal yo? Cuando ella llegó Y me abrazó Fue como ya Me quiebro de nuevo Y fue como Como un abrazo así Como Que se sentía que me entendía Como que fue sincero Fue natural Y me sentí como Cómodo Fue como un abrazo al alma Así Entonces El hecho de todas las cosas Que me dijo Todo lo que ella me decía Que se identificaba conmigo Me sentí escuchado Me sentí escuchado por ella Por el programa Me sentí como Por fin Alguien me escucha Por fin Saben lo que siento La vida que te toca vivir La vida que te está tocando vivir Te está esculpeando Te está formando Como una persona Con ciertas características distintas A otros sinnúmeros de personas O sea Tu caso me duele En lo profundo Y me toca el alma Quizás porque tenemos historias muy parecidas Sí Y yo sé que nadie aprende con la historia ajena Que la experiencia ajena no sirve Que es tu propia experiencia La que te va a servir Pero a veces Es bueno escuchar y ver Que uno no es el único Y cuando uno lo está pasando mal Una muchas veces piensa Que es la única persona Que le tocó pasarlo así Cuando yo salí del colegio Quería ser abogado Pero también tenía un papá Que me había abandonado Y tampoco había plata Me di la vuelta larga Me demoré mucho más que lo normal Porque me costó mucho más Porque tuve que trabajar para pagar Etcétera Pero mira dónde estoy Nunca Ni mi mejor sueño Pensé que iba a lograrlo Si a los 21 años Alguien me hubiera dicho Que hubiera estado aquí Conversando contigo 40 años después O 30 años después Hubiera pensado Que era una ironía Tú ya has hecho mucho más De lo que yo hice A tu edad Tienes que llegar Mucho más lejos De lo que yo llegué Y lo vas a hacer Lo vas a hacer Muchas gracias De verdad por compartirlo conmigo Se siente bien saber Que no fui el único Hay muchos Lamentablemente hay muchos en Chile Muchísimos Pero de alguna manera Salimos robusticidos de esa historia Engrandecidos Y te vas a sentir orgulloso De cada paso que ves Y llegaste aquí A nuestro programa Gracias a tu abuela Y ese impulso Que tú me hablaste Al principio Te lo vamos a proporcionar Como sea Entre todos En este equipo Con la gente que nos sigue Con la gente que nos ve Porque te lo mereces Porque la gente Que actúa bien en la vida Se merece Que le pasen cosas buenas Y tú te lo mereces Ya no estás solo Ya no solamente Está tu abuela Estamos nosotros Y está toda la gente Que nos sigue Muchas gracias En serio Nada que agradecer Gracias a ti Gracias a ti Porque se necesita ser Muy valiente Muy claro en la vida Muy responsable Para estar en esa situación En que tú estás Y decidir seguir adelante Con lo difícil que es Brian nunca había escuchado Ni visto a su padre A pesar de haber sido invitado A venir al programa Y enfrentar esta situación De la mejor manera José Luis Decidió no hacerlo Sin embargo Tuvo la oportunidad De escuchar la mediación Y a través de un contacto telefónico Conversó con Carmen Gloria ¿Qué le dijo? Veamos ¿Sabías que el exceso de azúcar Causa arrugas? El nuevo Cudiés Serum Acción Dual de Nivea Ofrece una poderosa combinación Para bloquear este efecto Life is top Y Cudiés pura Que previene El envejecimiento prematuro De la piel Por causa del azúcar Mientras reduce las arrugas Combínala con la crema De Día Cudiés Y ten una rutina Antiarrugas Ahora cuatro veces Más poderosa Brian nunca había escuchado Ni visto a su padre A pesar de haber sido invitado A venir al programa Y enfrentar esta situación De la mejor manera José Luis Decidió no hacerlo Sin embargo Tuvo la oportunidad De escuchar la mediación Y a través de un contacto telefónico Conversó con Carmen Gloria ¿Qué le dijo? Veamos Buenas tardes Buenas tardes Don José Luis Sí ¿Me escucha? Le escucho Muy buenas tardes Muy buenas tardes Dígame Creo que usted ha podido Escuchar parte de la conversación Que hemos tenido Con su hijo Sí Y con la abuela materna Y espero que haya logrado Comprender lo importante Y fundamental Que es el apoyo económico Por lo menos Para que su hijo Pueda cumplir su sueño De convertirse en médico Sí Sí, sí Estoy escuchando Le ofrecemos La oportunidad De obligarse voluntariamente A una pensión de alimento Que podemos formalizar En notaría Y presentar al tribunal Para que usted deposite En forma mensual A su hijo Yo como le digo Prácticamente Yo para En estos momentos Así como estoy ¿Qué quiere que le diga? Estoy sin trabajo Tengo una familia Lo que yo quisiera escuchar Es lo que uno como mamá Hace O como papá Hace cuando vive con los hijos Que aunque uno esté sin trabajo Los hijos comen igual Todos los días Y uno se las arregla Para darles El sustento diario Como sea Sí, porque yo también Tengo otro hijo Sí, y uno le da de comer a todos No a unos sí Y a otros no pues Por eso te digo Y por eso le digo ¿Cuánto podría a él? No sé Porque yo me encantaría Yo le podría ¿Cómo? ¿Cómo? Me encantaría ayudar Pero ¿Cómo? Con una suma de dinero Así se soluciona esto Con una suma de dinero Pero por eso Dígame cuánto Si yo puedo No sé Dígame usted Usted es el que conoce mejor Su bolsillo Dígame usted Cuánto puede depositar En forma mensual Por eso le digo Yo prácticamente Yo le disculpe Sin una cantidad Y si no la voy a tener Voy a Voy a mentir Le voy a No sé Voy a Quedar más 100, 200, 150 No, con esa plata Yo Es imposible Vivo de llegado No puedo pagar Rienda Solo ¿Quiénes tienen Esa cantidad de plata? 20, 40, 50 Los recursos Míos son muy bajos Por eso le digo Señor Sí, te lo escucho Es usted un charlatán Y un irresponsable Cuando un padre Tiene los cojones Para engendrar hijos Tiene que pensar Que tiene que alimentarlos Una vergüenza Conocer su historia Una vergüenza Sus respuestas Evasivas Y cobardes Hasta luego Necesitaba de que Alguien se lo dijera Todo lo que ella le dijo Porque fue verdad Y yo creo que Muchas cosas más Le diría Sentí Deseo de decirle Gracias Gracias Señora Carmen Gloria Había que darle La oportunidad Gracias Señora Carmen Gloria Le hacía falta Que se lo dijera Gracias a usted Por darme la oportunidad De explicar Muchas veces Muchísimas veces Sentada aquí Me tomo la autoridad De decirle Lo que Muchos hijos Y muchas madres No han podido decirles Porque no aparecen Porque no dan la cara Porque les tienen miedo Para mí es un orgullo Ser la voz De los hijos olvidados O de las mujeres Que se están sacando La mugre Va a sacar adelante A sus hijos No sabe lo que se está perdiendo Y lo siento Como un deber No sabe lo que se está perdiendo No sabe lo que se está perdiendo Por supuesto que no Venga para acá En este sobre Está la dirección De este caballero Cosas que vamos a hacer Punto uno Primer paso Presentar la demanda Como corresponde Con la dirección Correcta de él Para que el tribunal Lo sentencie A pagar una cantidad De dinero Aunque no la pague Por lo menos Ingresará al registro Deudores Por lo menos Podrán pedirse Las medidas de apremio Que establece la ley Y podrá hacerse La persecución De sus bienes Como ordena la ley Punto uno Nuestra producción También Hizo los contactos Que le va a explicar Nuestro productor Para que Usted pueda iniciar Un tratamiento psicológico De apoyo A este proceso Que está viviendo Gracias Gracias Y respecto A la continuación De los estudios Del próximo año No tenga duda Que eso Va a estar Todo en orden Como tiene que estar Para que usted En enero Pueda matricularse Y seguir estudiando Pero váyase Con la tranquilidad Que así va a ser Con un solo compromiso De su parte Quiero que nunca Nunca olvides Que tal Como a ti Te costó Siguen habiendo Y van a seguir Existiendo Muchos jóvenes A los que también Les está costando Y que en algún minuto Cuando seas Un gran médico Y un gran profesional Te acuerdes De devolverle la mano A los que están Empezando A los que vienen Caminando detrás tuyo Desde que se emitió El capítulo Los teléfonos Del programa No dejaron de sonar Y los comentarios De apoyo a Brian Se multiplicaban En redes sociales A pesar de haber Vivido una montaña Rusa de emociones Y no obtener Nada por parte De su padre Las sorpresas No tardaron en llegar Pero ¿sabe? Es mucho mejor Que Brian les cuente Qué pasó después Mire Bueno, el día Después que se emitió El capítulo Bueno, el día En que yo lo vi en vivo Estaba en mi casa Y estaba muy nervioso Muy nervioso Yo me estaba viendo En la residencia Yo estaba en la residencia Y lo estaba Lo estaba viendo en vivo Y estaba así como Hoy no lo cobré Como estoy saliendo a la tele Como ¿Qué pasó? Como que era muy Surrealista para mí Y no llevaba ni No sé Veinte minutos Viendo el programa Y me empiezo a llamar Mucha gente Mucha gente Así gente como que Yo no conocía Me parecía raro Y yo contestaba Y era mucha gente Como que me decía Te vi en la tele Yo sé que tú no me conoces Pero tu caso Me llegó al corazón Porque no sé Yo tengo un nieto Que está estudiando Yo también me creí Con mi abuelo No falte el corazón Y todas esas cosas Y era como una empatía Que sentí la gente De mucha gente De todas partes de Chile De Antofagasta De Punta Arena Del centro De Santiago De Estados Unidos Una señora Que me contactó De Estados Unidos Incluso Y yo estaba así como Wow Qué sorprendente Que haya llegado A tanta gente No solo el programa Sino que mi historia Como que los haya tocado Porque me doy cuenta De que no era el único No era el único Que estaba pasando Por eso como yo pensaba Y claro O sea De un momento a otro Yo ese día Voy a ser muy sincero Yo ese día tenía Cinco mil pesos Y estaba con eso Para estirarlo Y sobrevivir Todo y siempre Y de repente Me meto en mi cuenta bancaria Y empezaron ahí Depósitos 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 Y mucha gente Que me decía Que me estaba ayudando Que me quería ayudar Seguir ayudando En el futuro Incluso Porque yo creo Que saben Lo difícil que es Y de un momento a otro Ya tenía el dinero suficiente Para pagar la deuda Que yo tenía Y me hizo tan feliz Y me dio un alivio Tan grande Yo dije O sea No sé Yo creo que Si yo creo en el destino En la justicia No sé Fue como Todo el esfuerzo que puse Por fin Dio fruto de alguna manera Como que El universo Dios Lo que sea No me dejó Como rendir Y que espero que Que sea un mensaje Para el mundo O sea Si ven a alguien Que está pasando por lo mismo Ayúdenlo Sea como sea Lo más mínimo sirve O sea Yo sé que no soy El único estudiante Que está pasando por esto Yo sé Que no soy la única persona Que está luchando por sus sueños Hay muchos niños allá Que están haciéndolo Y les cuesta Y acá tengo La boleta De El pago de mi deuda De la residencia Así que Ahora voy a poder Seguir estudiando Voy a tener donde vivir Y voy a tener Vamos a continuar Y les agradezco mucho Yo les doy gracias Primero que nada Al programa De la señora Carmen Gloria Arroyo Con toda su gente Con la que ella trabaja Porque Es un programa de verdad No es un Es un programa Para artes Solamente Sino que es un programa De verdad Y es muy Muy humano Muy de piel Entonces Y a la vez También darle la gracia A la gente Que llamó A mi nieto Y que Que Dios le dé Mucho más El siguiente día Que salió el programa Vi mi cuenta Y ya he ayudado Como a encontrar Un millón de pacientes Fue una cantidad Exorbitante Una cantidad Que jamás había tenido En mis manos Y que Me comprometo A bajarla Con responsabilidad Y bueno Los quería invitar A que Llamen al programa De verdad Es confiable Que lo vean En mi cara De verdad Tengo un alivio De verdad Me siento feliz Por toda la ayuda Así que Muchas gracias Nos emociona Saber que Brian Podrá continuar Con sus estudios Sin problemas Y buscar un mejor futuro Para él y su abuela Una historia de vida Que sin duda Tocó el corazón De todos en sus casas Y que gracias a su apoyo Tomó un final feliz Y si usted también Quiere contarnos Un caso similar O cualquier otro No duden Contactarse con nosotros Al 22 707 7692 O escríbenos A carmengloria Arrobatvn.cl Porque usted Más que nadie Sabe que día a día Seguimos trabajando Al servicio De todo Chile Nosotros fuimos Una familia En algún momento Que no diga Que lo dejamos abandonado No, es mentira Se queda 10 12 días en mi casa Pero del dicho Lecho hay mucho trecho O sea El marido de ella Habría sido infiel con usted Y usted habría tenido Un hijo con él Yo soy sorda Muda para Para la explicación Que vaya Yo en realidad Me arranqué Que lo cuiden Y yo No voy a pedir nada Yo los llamé Les dije Y me dijeron que no Ahí me van a tener que pagar Todos los gastos Que yo he hecho